Bien, un saludo para todos chicos, chicas. En esta ocasión vamos a ver el curso de sistema de ecuaciones lineales y en este caso vamos a estar explicando el sistema de ecuaciones lineales de 3.5.1 Nos piden hallar el conjunto solución del sistema. Vamos a comenzar entonces a resolver el ejercicio ¿Qué es lo que vamos a buscar para poder resolver este sistema de ecuaciones? Lo que vamos a buscar es tomar dos ecuaciones. Aquí vamos a tener nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 ¿Bien? Y nuestra ecuación 3. Entonces vamos a tomar dos de ellas para eliminar una de las variables ¿Bien? En este caso podemos tomar la 1 y la 2 y si se dan cuenta, si se dan cuenta, el 2y y el 2y en la primera y segunda ecuación tienen signos diferentes, el mismo valor, el mismo coeficiente, solo que con signos diferentes. Entonces cuando yo haga la suma algebraica se van a eliminar ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Por ejemplo, si yo tengo aquí menos 2 y tengo más 2 Cuando yo haga esta suma algebraica, podríamos decir que se van a eliminar y me va a quedar esto en 0 Entonces eso es lo que queremos lograr aquí, eliminar una de las variables para que nos quede 2 Entonces vamos a tomar, primero vamos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 para eliminar bien ¿Bien? Entonces tomamos 2x menos 2y más 6z es igual a menos 8 ¿Bien? Y tomamos nuestra segunda ecuación 2x más 2y más 2z es igual a 4 ¿Bien? Y vamos a proceder entonces a hacer nuestra suma algebraica ¿Bien? 2x más 2x eso nos da 4x y aquí tenemos el caso ¿Bien? 2x menos 2y más 2y se van a eliminar y aquí nos va a quedar 0 ¿Bien? 0, continuamos, más 6z más 2z aquí nos va a quedar más 8z y esto va a ser igual a menos 8 más 4 Nos va a quedar menos 4 ¿Bien? Entonces aquí vamos a conseguir una cuarta ecuación ¿Bien? Una ecuación número 4 es lo que vamos a buscar Luego vamos a tomar la ecuación 2 y la ecuación 3 y vamos a eliminar también la variable y Pero en este caso tienen el mismo coeficiente y el mismo ciclo ¿Cómo vamos a hacer? Una de ellas la vamos a multiplicar por menos 1 ¿Y qué significa eso? En términos prácticos que todo va a cambiar de ciclo Ambos lados de la igualdad va a cambiar de ciclo ¿Bien? Vamos a tomar entonces, vamos a tomar la ecuación 2 y la ecuación 3 ¿Bien? Para eliminar la variable y Entonces vamos a asumir que esta ecuación 2 la multiplicamos por 1 Y eso significa que va a cambiar toda de ciclo ¿Bien? Toda va a cambiar de ciclo Esto se quedaría menos, aquí es 2x, va a quedar menos 2x Menos 2y, ¿Bien? Menos 2z Igual a menos 4 ¿Bien? La multiplicamos toda por menos 1 En términos prácticos significa que toda va a cambiar de ciclo Como todo estaba positivo, ahora todo va a cambiar de ciclo Y la ecuación 3 la vamos a tomar normal ¿Cómo está? ¿Cómo está y? ¿Bien? Menos z es igual a 6 Y vamos a proceder a hacer nuestra suma al redale ¿Bien? Menos 2x más x Eso nos va a dar menos 1x ¿Bien? Menos 1x menos 6 Y aquí es el caso que es lo que queremos lograr Menos 2y más 2y se van a eliminar Y aquí nos va a quedar esto más 0 ¿Bien? Continuamos desarrollando Menos 2z menos z Eso nos da menos 3z Igual a menos 4 más 6 Eso nos va a dar 2 positivo ¿Bien? Entonces aquí tenemos una quinta ecuación ¿Bien? Una quinta ecuación Luego con la cuarta y la quinta ecuación vamos a hacer un proceso similar Queremos eliminar una de las variables ¿Cuál pudiera ser? Bueno, tenemos 4x Aquí tenemos un x Aquí tenemos 8z y 3z Todo parece indicar que es más fácil eliminar las x Vamos a ver Vamos a llamar Tomamos Entonces tomar La cuarta y la quinta ecuación ¿Bien? Es lo que vamos a hacer ahora ¿Qué vamos a hacer? En nuestra cuarta ecuación vamos a escribir 4x Este 0 Ya no nos interesa Más 8z Igual a menos 4 ¿Bien? Y aquí vamos a tener menos Lo voy a escribir aquí abajo Menos x Más Bueno, el 0 Ya no nos interesa ¿Bien? Menos 3z Va a ser igual a 2 ¿Bien? ¿Por qué lo voy a escribir aquí abajo? ¿Por qué? ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr que se elimine la variable x ¿Cómo? Precisamente voy a multiplicar por 4 Toda esta ecuación que está aquí Lo voy a multiplicar por 4 ¿Bien? Todo Ambos lados de igualdad ¿Bien? Entonces es 4 Lo multiplico por x ¿Qué me va a dar? Menos 4x 4 lo multiplico por 3z Menos 3z, perdón Y me da menos 12z Igual a 4 lo multiplico por 2z y eso me va a dar 4z ¿Bien? Este por este Y este por este 4 por menos 3 es menos 12z 4 por 2 es menos 12z ¿Bien? Es lo que queremos lograr Eliminar esta variable x ¿Bien? Menos 4 más 4 Eso me va a dar 0 ¿Bien? Continuamos desarrollando Entonces sería Más 8z Menos 12z Eso me va a quedar Menos 4z ¿Bien? Menos 4z es igual a que Menos 4 más 8 Me va a quedar en 4 Entonces fíjense ¿Qué hemos logrado? Bueno, con esta ecuación Con esta ecuación Vamos a hallar El valor de z ¿Bien? Ahora vamos a hallar El valor de z Hallar El valor de z ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, menos 4z Es igual a 4 Este menos 4 Se está multiplicando Va a pasar al otro lado Dividiendo Y z Va a ser igual a Menos 1 ¿Bien? Entonces este es nuestro Primer paso Para lograr la solución Del sistema ¿Bien? Ya obtenemos una variable Con esta variable z Entonces ya podemos utilizar O la ecuación 3 Perdón O la ecuación 4 O la ecuación 5 Para calcular x ¿Bien? Vamos a suponer Que usamos la Ecuación Ecuación 4 La ecuación 4 ¿Bien? Entonces tomamos 4 Tomamos la ecuación Número 4 Para hallar Ahora vamos a hallar El inicio Hallar el inicio Nuestra ecuación Número 4 4x Más 8z Va a ser igual a Menos 4 Esta ecuación Que tenemos aquí Es nuestra ecuación 4 ¿Bien? Reemplazamos el valor de z 4x 4x Más 8 Por z Que vale Menos 1 Va a ser igual a Menos 1 ¿Bien? 4x Más 8 Por menos 1 En este caso no sería más Porque 8 por menos 1 Sería Menos 8 Es igual a menos 4 Este menos 8 Pasa al otro lado Como más 4x Es igual a 8 Que pasó positivo Menos 4 Que ya estaba allí 4x Es igual a 8 menos 4 Eso me va a dar 4 positivo x Va a ser igual a 4 Este 4 Que está multiplicando Pasa al otro lado Diviniendo Y x Va a ser igual a ¿Bien? Este va a ser Mi segundo Mi valor De mi segunda variable Ahora ¿Qué vamos a hacer? Teniendo los valores De x Y de z Podemos tomar Cualquiera De estas ecuaciones La 1 La 2 Y la 3 Para calcular El valor de y Entonces ahora Vamos a hallar El valor de y Con la ecuación Número 3 ¿Bien? Con la ecuación Número 3 ¿Cómo es eso? Entonces escribimos x Más 2y Menos z Es igual a 6 Esta ecuación Es mi ecuación Número 3 Reemplazo Los valores x vale 1 Más 2y Que no la conozco Menos z Que es menos 1 Es igual a z ¿Bien? Entonces tenemos Menos por menos Da más ¿Bien? 1 más 2y Más 1 Es igual a 6 ¿Bien? 1 más 1 es 2 Y va a pasar al otro lado positivo Y va a pasar al otro lado negativo Entonces 2y Va a ser igual a 6 Menos 2 1 más 1 es 2 Positivo Pasa al otro lado negativo Entonces y Va a ser igual a que 6 menos 2 Va a ser 4 Y este 2 Que está multiplicando Pasa al otro lado Divino Por lo que podemos decir Que y es igual a 2 ¿Bien? Entonces tenemos Nuestro sistema Entonces ¿Cuál sería Nuestro conjunto de solución? Nuestro conjunto de solución Sería 1 Que sería el valor de x 2 Que es el elevador de y Y menos 1 Que sería el valor de x Ese es nuestro conjunto de solución Si quieren comprobarlo Podemos comprobarlo de forma rápida Podemos reemplazar En cualquier ecuación Puede ser en esta Que es aquí Podemos reemplazar todos los valores Por ejemplo Aquí sería 1 X Y sería 2 Y Z sería menos 1 ¿Bien? Entonces tenemos 2 por y Es 2 por 2 4 4 más 1 Sería 5 Y menos Menos por menos 1 Da más 1 5 más 1 6 Entonces efectivamente Ese es nuestro resultado Efectivamente Entonces ya pudimos hacer La verificación Bien Entonces Si desean conocer más Sobre sistemas de evaluaciones lineales O cualquier tema De matemáticas y física Recuerden que en la academia virtual Ofrecemos asesoría personalizada Trases particulares Bien Suscríbete a nuestro canal Para más contenido Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video